De la mañana, empiezan algunos grupos perfectamente focalizados a generar desorden, esto dentro de los propios contendientes con intereses particulares, porque a lo mejor o iban abajo o resulta que no se habían generado las alianzas adecuadas y total empezaron con grupos orquestados a tratar de fastidiar el asunto. Esto echó abajo ya la lección, la tercera que cae, que es San Felipe Boyoteca. Hay disturbios también en Romero Vargas, estamos tratando todavía de aglutinar toda la información ya que se cerró la casilla, todavía no podemos dar por hecho que se cerró porque está muy focalizado el problema y seguramente en poco tiempo sabremos si el resto de las mesas receptoras tienen la mayoría de los votos, está muy focalizado y ahí entonces la comisión plebiscitaria determinará si también se cae o no se cae Romero Vargas. Entonces, de las 17, 3 ya se cayeron, una por el otro lado definitivamente está en veremos, pero estamos centrándonos ahorita en el conteo, el escrutinio detallado de 13 más. Ahí es donde les pedimos que hagamos patria, pues, que destaquemos esto. De repente pareciera que nos focalizamos en el conflicto y de verdad creo que no nos merecemos de esta situación. Gracias.